El Reino Unido debe pagar 2.100 millones de euros, unos 2.700 millones de dólares, al presupuesto de la Unión Europea antes de terminar noviembre, pero se niega a hacerlo. El Reino Unido y la Comisión Europea han confirmado que el Tesoro Británico ha sido informado de que las contribuciones presupuestarias calculadas a partir de los ajustes de la Renta Nacional Bruta realizados por Eurostat la Agencia de Estadística de la Unión Europea revelan una importante disparidad entre las contribuciones que se demandaron al Reino Unido y las que debería pagar, informa The Guardian. Las diferencias en el cálculo se deben a la recuperación económica que está experimentando Reino Unido. Es completamente inaceptable, afirmó el primer ministro británico, David Cameron, dirigiéndose a la Comisión Europea, informa The Telegraph. Es una manera de trabajar inaceptable para esta organización, que presenta de repente una cuenta como esta con una suma de dinero muy grande y tan poco tiempo para pagarla. Es también una manera inaceptable de tratar a uno de mayores contribuyentes de la Unión Europea. Cameron continuó, es una manera de comportarse espantosa. No voy a pagar esta cantidad de dinero a comienzos de diciembre. Si la gente piensa que lo voy a hacer, no sabe lo que le espera. Esta organización no debería sorprenderse, si al comportarse de esta manera, de que sus miembros digan que tiene que cambiar. Respecto a este asunto, Cameron, se ha puesto ya en contacto con su homólogo holandés, Mark Rutte, ya que los Países Bajos también deben pagar más de 700 millones de dólares adicionales al presupuesto, mientras otros países europeos como Alemania o Francia probablemente vayan a recibir compensaciones extraordinarias.